¿Qué tal? Buenas. Bueno, para esto sirve el coche. Para irse a lugares donde realmente es precioso y habría que andar mucho. La verdad es que ya necesitaba un poquito de naturaleza. Voy a hacer yoga aquí. Y el cochecito que me han prestado. Hay riconcitos. Y suciedad, gente que también ha venido. Pero es bonito el bosquecito. Bueno, más que nada porque me apetecía ya. Me apetecía meterme un poco en la cueva. Con los arbolitos. Y respirar un poco de naturaleza. Descansar. Voy a hacer una siesta en el solecito. Voy a comer algo. Y después a reemprender la marcha a otro sitio. Besos. Pru C 또 en la cueva. Todasінes. Ómateo.